El balance es sumamente positivo, nosotros presentamos hace aproximadamente unos 20 días el proyecto de aumento para el servicio, la tarifa de taxi, ya que veníamos con la misma tarifa desde el 6 de diciembre del 2023, y bueno, como la ordenanza así lo establece y el procedimiento también, bueno, hay que pasarlo por asamblea pública y bueno, no hubo prácticamente ningún tipo de objeciones en la misma. ¿Hubo vecinos que se sumaron a la exposición? Sí, hubo vecinos, no solo la parte involucrada, gente de la asociación, de la comisión, sino gente del municipio y bueno, algunos vecinos también, que bueno, a la hora de por ahí ver el proyecto y el argumento del por qué se venía manteniendo esta tarifa desde el 6 de diciembre pasado, no pareció descabellado tener que hacer un aumento de un 27,9% pasado casi 7 meses de la tarifa actual. ¿En qué valores quedaría actualmente la tarifa del sector de taxis? Bueno, la tarifa quedaría, te repito, un 27% de aumento más, se quedaría 9,80 para lo que es la bajada de bandera diurna, 50 lo que es la ficha, cada 100 metros, y de ahí pasaríamos automáticamente a un 20% lo que tiene que ver con la tarifa nocturna, que quedaría 1.170 y 60 pesos. ¿Cómo viene siendo tomado por los usuarios la actualización de la aplicación del servicio de taxis? Bien, viene... Venimos en alza en cuanto a la cantidad de pedidos de nuestra aplicación, ya que por ahí hemos renovado, no hemos actualizado, por ahí brindarle mayor información al usuario a la hora de solicitar el servicio teniendo un aproximado del precio que le va a salir el viaje y bueno, todos los datos de la persona y del vehículo que va a realizar el traslado propiamente dicho, así que bueno, en esta época a nosotros, en este rubro nos ayuda mucho lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo, así que bueno, venimos bastante bien por el momento. Gracias.